Este encuentro interparlamentario 2023, en lo que participan parlamentarios de toda América Latina, del Parlatino, que es el Parlamento Latinoamericano y del Caribe, del Parla Sur, que es el órgano político del Mercosur, del Parla Andino, que es el Parlamento de los países andinos, o sea, desde Colombia hasta Bolivia, y del Parla Sen. Que es el órgano político del SICA. Entonces, aquí hay una gran diversidad de parlamentarios, por lo tanto, hay una gran expectativa. ¿Y qué es lo que se espera? Que se vaya trabajando, que se vaya avanzando en la elaboración de una agenda común. Una agenda y una estrategia común de todos los países latinoamericanos y caribeños. Eso es básicamente lo que se espera. Y, de esta manera, lograr aunar esfuerzo para poder ir logrando resultados. Resultados que redunden, que impacten en beneficio de la ciudadanía de todo nuestro país. Desde siempre, ha sido un gran ideal. Algunos podrían decir de una utopía, la unidad latinoamericana. Ha sido el pensamiento y la inspiración de la acción de grandes próceres. Podríamos citar muchísimos, vamos a citar solamente a tres, por ejemplo, el caso de Bolívar, el caso de San Martín, y en Centroamérica el caso de Morazán, que es un grande abanderado. Morazán de la unidad centroamericana y Bolívar, pues, el gran ícono americano, latinoamericano, de la integración en nuestro continente. Entonces, ha sido una aspiración desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente, desde que nos independizamos de España, está esta aspiración. Entonces, yo creo que sí, es posible. Ya se ha logrado en este mundo, en este planeta. En este caso, en Europa, la Unión Europea ha logrado un alto nivel de integración. Yo creo que en Latinoamérica, al menos en regiones, a nivel de regiones, o sea, la región sur, la región mesoamericana, estaríamos hablando de la región Zika, y por qué no, quizá en un futuro no tan lejano en México, podríamos ir consolidando bloques que nos permitan enfrentar con mayor éxito los retos propios de nuestros triunfos. Retos que puedo resumirte o sintetizártelo en los temas que se abordaron el día de hoy. El día de hoy abordamos el tema de la migración. Abordamos también el tema del cambio climático, el calentamiento global. Se abordó, asimismo, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la igualdad de género, y finalmente el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Ahí se resumen los grandes retos y se derivan otro montón de aspectos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de nivel de vida, estamos hablando de los ingresos, estamos hablando de la calidad de vida, la seguridad social. Pero como te decía, en estos temas que se abordaron hoy, y que ya te los he mencionado, se resumen las aspiraciones que tienen los ciudadanos en todos nuestros países latinoamericanos y el Caribe.